En rol de anillo o valle, los vecinos están hasta la coronilla o cansados de lidiar con las inundaciones por las aguas lluvias que se desbordan con mucha frecuencia y sus casas han comenzado a verse afectadas. Carmen Almesiga. La problemática de este barrio La Ceiba es las aguas correntidas de la loma que ascienden de arriba del camino de las cruces. Aquí en todo este entorno, en tiempo invernal, se nos entran las aguas a las casas ocasionando inundación. Todas las veces que ha llovido bastante ha sido un problema. Siempre, cada administración, nosotros nos vamos y le decimos a la administración, colabórenos con esto de canalizar las aguas lluvias. Todos vienen y visitan y, sí, de la otra semana venimos, al momento no han hecho nada. Desde hace 26 años estamos solicitando esta ayuda de la corporación de la CBC y de las administraciones que han habido. Y al momento, nada. Desde Roldanillo, les habla María del Carmen Almesiga, porque la periodista soy yo. La periodista es usted. Estamos de su lado en esa región de Colombia, Roldanillo, Valle. Y de allí nos vamos a ir al Magdalena. De Aracataca hemos oído hablar muchísimo y también de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero de no ser por este video, jamás, jamás nos habríamos enterado del estado de una vía clave en esa región cuyo estado da lástima. Y lo más grave es que se ha destinado dinero para arreglarla. Pero, ¿qué creen? Miren. Nos preguntamos, ¿qué haremos para bajar nuestra cosecha? Que ya se aproximó. Que ni los carros ni motos quieren trabajar por el mal estado de la vía. Y asuman el transporte doble de lo normal por causa de la vía mala. Y antes que el alcalde entregue el cargo, debe ser investigado porque no ha hecho ninguna labor. Señor, ¿qué ha hecho este dinero? Esperamos que nos atienda lo más pronto posible. Desde aquí, el periodista soy yo. El periodista es usted. Estamos de su lado allá en Aracataca, Magdalena, en la Sierra Nevada de Santa Marta. De nuestros televidentes, por supuesto, estaremos investigando ese tema. Y esta imagen nos la envía Rodrigo Rodríguez desde Mosquera, en Cundinamarca. Fíjense, la grabación muestra a un habitante de ese municipio cercano a Bogotá, botando escombros en la vía pública. El señor saca de su carretilla diferentes desechos materiales de construcción y sin ningún problema los deja sobre el andén. Curiosamente, tampoco los transeúntes que pasan por allí se molestan con lo que está sucediendo. Esto pareciera algo completamente normal, pero esta es una conducta claramente reprobable y, además, sancionada. Ya lo vieron, es muy sencillo. Háganos llegar a sus videos para que todo el país, todo el mundo se entere de esos problemas para los que usted y sus vecinos buscan algún tipo de solución. Porque nosotros somos su canal.